Si, 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 ok Vamos a comenzar con unos amigos de Fuego Imparable con su compa Johnny Se lo hace a su compa Libre, compa Junior Y esto dice más o menos así, márcale compa Déjeme hacer dinero ahora que de jefe yo aquí tengo el puesto Solo hago pa' no trabajar el resto de los años que me quedan por vivir Créame que si me divierto y me gusta y me tarme tiro el humo al viento Me gusta cuando me desnuda su cuerpo una que otra plebe sabe que es así A los ángeles directos en mis oficinas no pasa el cuaderno Si quieren me piden y yo lo estoy haciendo Mi merca se vende más que el inenado Aunque me miren contento pero no me busquen pa' dar el respeto Porque ahí si me entiendo me pongo y me aliento Para eso mi gente, para eso estoy yo La familia es lo primero y por verlos contento siempre estoy dispuesto Nos faltan algunos pero los recuerdos los llevo en la mente y no se han de olvidar Un portugués lucitano me miran bailando cuando voy pa'l rancho La banda tocando plebitan bailando para eso chambeamos nos gusta gozar Con Felipe y no con Kenzo Un rodillo avanzado conforme me atento arriba de un nado y me miran corriendo por todas las calles de mi culiaca Nunca he sido busca en plenito pero el que me busque no pongo pretexto Nunca estoy dormido siempre bien despierto y nos miraremos en otra ocasión ¡Eh! Ay que mono man, les pedimos, muchas gracias ¡Eh! ¡Eh!